Trae Trae una palabra para ti, no desanime Todo que has pedido al Señor, ya está viniendo Estos días Dios te vio llorando, en un rincón escondido Ya no se escucha más tu voz, se oye solo tu gemido Pero este Dios que me envió aquí, sabe de todo Él me mandó a hablar que va a cambiar tu rumbo Él está enviando el consuelo para tu alma Él juzga esa lágrima ahora, toma calma Pasarás, en breve esa lucha Pasarás, si estás llorando en breve vas a sonreír Esa lucha que luchando está, tú vas a vencer Pasarás, en breve esa lucha Pasarás, si estás llorando en breve vas a sonreír Y esa lucha que luchando está, tú vas a vencer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero este Dios que me envió aquí, sabe de todo Él me mandó a hablar que va a cambiar tu rumbo Él está enviando el consuelo para tu alma Él juzga esa lágrima ahora, toma calma ¡Suscríbete! detonar, toma calma Tener su casa, té de todo Él разбió Andy Kettner,�� fama calma, oko macer, Mansion, daguerendo help 날,ologa, Francia, 루�ransfer Pero esta lucha que luchando está, Germán, norasen En persona que se está,Sub удобamente Tú vas a vencer Pasará, siempre de esa lucha Pasará, si están llorando en breve vas a sonreír De esa lucha que luchando estás tú vas a vencer Pasará, siempre de esa lucha Pasará, si están llorando en breve vas a sonreír De esa lucha que luchando estás tú vas a vencer Pasará, siempre de esa lucha Pasará, si están llorando en breve vas a sonreír De esa lucha que luchando estás tú vas a vencer Pasará, si están llorando en breve vas a sonreír De esa lucha que luchando estás tú vas a vencer